Un joven transgénero se suicidó luego de polémicas declaraciones de Lupita Jones. Una mujer nacida jamás va a ser igual a una transgénero, biológicamente no son iguales, dijo Lupita Jones en días pasados en una entrevista. La mujer trans, Yitzel Ávila Monreal, grabó un videoclip donde criticó fuertemente a la ex ganadora del Miss Universo y minutos después se habría suicidado, según medios locales. Yitzel Ávila. Lupita Jones no ha hecho alguna declaración ante el hecho el cierre de esta nota. Sigue leyendo. Mujer fue a relajarse a un spa, pero fue asesinada e defiende a su hija de un usuario en Instagram con divertido comentario por años. Banquero transfirió, secretamente, dinero de los clientes más ricos a los más pobres hombre. Intentó robarse producto para la carnita asada, pero fue arrestado. ¿Cuánto te costará viajar en carretera? Aquí te contamos el costo de tus casetas todos están leyendo ahora. Recalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!